Sábado a mediodía, domingo por la mañana o lunes al anochecer. No importa qué horas veas este programa, aquí tendrás lo mejor del mundo de los videojuegos. Esto es Gamers TV. Esta semana te diremos si vale la pena juntar a familiares y amigos para tener una fiesta virtual en We Party U. También tendremos un especial de juegos de anime, comenzando con Los Caballeros del Zodiaco. ¿De cuáles juegos te acuerdas? Haremos un repaso por la historia de los videojuegos y te contaremos cómo fue que Atari pasó de la gloria a la tragedia. Y tendremos el esperado regreso de la sección retro, donde recordaremos las locas aventuras de una lombriz de tierra llamada Jim. Ya sabes de quién se trata, ¿no? Todo esto y mucho más en el episodio de hoy de Gamers TV. Saludos a toda la banda de Gamers, te doy bienvenido a un nuevo episodio. Amigo, ¿cómo estás? Dudoso, claro. ¿Qué? Porque el anime no crees que lo domino. O sea, no crees que es mi cup of tea. O sea, sí, sí, viví Caballeros del Zodiaco, Dragon Ball. Sí, los vi todos, pues, pero también los sufrí mucho. Y así es como empezamos este episodio, porque les tenemos preparado un especial de dos partes, o tal vez un poco más, de los mejores juegos de anime que hemos visto a lo largo de la historia de los videojuegos. Tenemos, por supuesto, One Piece, tenemos Naruto, tenemos los Caballeros del Zodiaco. Y justamente con eso vamos a empezar, porque los Caballeros del Zodiaco tienen muchísima historia. Por ahí estuvieron presentes desde el NES, el Famicom. Y la neta, yo sé, yo sé que mucha banda aquí en México le late toda esta onda, así que seguramente van a estar muy emocionados por lo que van a ver. ¿Sabes qué es lo malo, Clau? Que esos juegos de Famicom y de Game Boy no llegaron cuando deberían haber llegado. O sea, cuando estábamos aquí traumados, que las 12 casas, que Odín, que... No llegaron, Clau. Eres padre, los Caballeros, colegi, sin nada a los muñecos. Lo sufrí mucho, Clau, ¿no? Pues, o sea, tampoco era un niño millonario como Claudio, no tenía todos, porque acuérdate que costaban una buena lana con todo y normal. Nada, nada, yo me acuerdo muy bien en la Navidad, mi abuela, que en paz descanse, me regaló un Caballeros del Zodiaco, y como no me gustaban, le dije, abuela, no me gustan, gracias, se lo regrese. Y con esa mala educación, llegó a ser conductor de Gamers TV, o sea, su mala educación lo dejó a... Lo siento, no me gustaban, lo decían sin gustarme. Ah, Dragon Ball, también me vamos a hablar de los juegos de Dragon Ball, se me olvida. Dragon Ball, sí, rifa la neta. Sí, pues ya, vamos a empezar con este episodio. Agárrense, toda la banda, los pacos aquí se prenden, porque vamos con este especial de anime. Se trata de algunos mejores juegos que hemos visto, los Caballeros del Zodiaco, en este especial que se preparamos aquí en Gamers TV. Vamos a verla. Especial de Gamers Anime, Caballeros del Zodiaco. Hace más de 20 años, un escuadrón de jóvenes tomó por asalto las pantallas mexicanas. Era 1992, e Imevisión, la tele del gobierno, trajo de Japón una serie que ya tenía sus años. Se trataba de Los Caballeros del Zodiaco, serie conocida por los orientales y varios japonófilos radicales como Saint Seiya. En este anime, los Guardianes del Universo, protegidos por la armadura de su constelación, sin dudarlo, salen a combatir por un ideal. La historia de la serie es sencilla. Seiya, Caballero de Pegaso, Shiru de Dragón, Ioga de Cisne, Shun de Andrómeda e Iki de Fénix, protegen a Saori, encarnación de la diosa griega Atena, de ser asesinada por otros combatientes quienes llevan consigo el poder del cosmos, es decir, la fuerza de su constelación astral. Aunque, pensándolo bien, es necesario explicar de qué trata esta serie. Ya varias generaciones han entonado la canción de los terrores, de los errores, de los héroes. Sin embargo, nos hemos perdido bastantes pasos de la serie en el mundo de los videojuegos. Al estrenarse la serie en Japón por allá de 1986, los títulos han estado presentes en aquel lado del mundo desde finales de los 80. Aún así, apenas hace menos de una década pudimos verlos de forma oficial. El primer título de la serie se llamó Saint Seiya Ogon Densetsu, que en español quiere decir La Leyenda de Oro. El cual llegó para el Famicom en 1987. Básicamente nos encontramos con un título inspirado en Zelda II. No esperes que este juego te explique por qué debe salvar a Atena, pues da por hecho que conoces la serie. Lo que sí ocurre es que modelos muy pobres de los caballeros de bronce tienen la misión de recorrer escenarios bidimensionales, derrotar a puño limpio enemigos en el camino y posteriormente enfrentar a jefes mediante una batalla por turnos. En estos combates, claro, tu victoria depende de dos factores. Tus puntos de vida y de cosmos. Un año después llegó al legendario Famicom un título de nombre Ogon Densetsu Kanketsu Hen. Básicamente, el procedimiento de juego es el mismo. Recorrer escenarios bidimensionales buscando el sitio adecuado al que debemos de ir mientras machacamos a achichincles que no nos duran ni para el aguante. Al final llegaremos a una de las 12 casas en las cuales los caballeros de oro nos esperan para combatirnos en duelos por turnos. Lo revelante es que este juego tiene modelos mejorados, aunque a los caballeros de oro no se les ve la cara. También se da más tiempo de explicarte, aunque sea en secuencias poco detalladas, por qué Athena está en riesgo, lo cual ya es ganancia. Sí, los dos títulos anteriores pecan de sencillos y de no estar a la altura ni de la serie ni de lo mejor en el catálogo de Nintendo. Fueron lanzados por Bandai, empresa que tradicionalmente se encargó de comercializar los juguetes inspirados en la serie. En 2003, ambos serían remasterizados para una consola vendida únicamente en Japón, el Wonder Swan. Pero si crees que ahí acabaría la experiencia de esta saga en el rol, te equivocas. Saint Paradise Sakyu no Senchitachi derribó en 1992 al Game Boy. Se trató de un título puramente RPG con gráficos en blanco y negro. Aquí los principales caballeros de bronce, excepto Ikki, se enfrentan a diversos guerreros en batalla por turnos. La historia abarca diversos puntos y personajes de la serie original. El juego es fluido y tiene detalles interesantes. Su sencillez en cuanto a Hechura lo deja bastante lejos de los juegos de rol más populares. Hasta aquí llegamos en esta primera parte. La próxima semana continuaremos con los juegos en tres dimensiones. Pues ahí tuvieron una pizca de lo que fueron los caballeros del Zodiojo cuando estuvieron en el Famicom y en el Game Boy, pero ahora vamos al Wii U. Ya, no sé. Yo me quedo tranquilo porque me acaba de decir la producción que en próximas cápsulas vamos a hablar también del juego de los supercampeones. Entonces ya estamos del otro lado muy bien. Juegazo. Exacto. Del Famicom y también salieron otros en Super Famicom, pero ahora vamos a Wii Party U que es más o menos como un Mario Party Cloud. Sí, es como el juego ese que es el alma de las fiestas cuando tienes a todos tus compas reunidos en la casa. Se pone muy bueno sobre todo con los minijuegos que son más de 70 si no me equivoco. Sí, y de hecho hay unos, claro, que podemos jugar tú y yo en una mesita porque funcionan únicamente con el GamePad. Entonces podemos jugar como futbolito o béisbol. Y la gente es que se me hace uno de los mejores usos que ha tenido el GamePad en el año que lleva el Wii U. Así es, y pues ahí tienes otro juego también que está disponible en el Wii U. ¿Y te parece si vamos a ver la reseña? Vamos a verla. Los videojuegos están poco a poco sustituyendo a los juegos de mesa como el centro de entretenimiento en eventos familiares y de amistades. Un ejemplo perfecto de ello es el juego titulado Wii Party U, donde puedes divertirte con hasta otras tres personas en diferentes minijuegos. Este juego es muy parecido a lo que hemos visto en la serie de Mario Party. De hecho, es casi idéntico, solo que aquí cada jugador es representado por su Wii, tanto en el tablero de juego como en los diferentes eventos. Comienzas eligiendo entre diferentes opciones de modos de juego. En tableros, escogerás entre cinco diferentes opciones, las cuales varían en concepto y duración. Algunos pueden ser jugados por una persona, y otros requerirá que mínimo haya dos o tres. La duración de la partida en cada tablero varía de los 30 minutos a los 60. Como te imaginarás, cada jugador tirará los dados por turnos elegidos en un minijuego y avanzará de acuerdo al número obtenido, pero en ocasiones habrá casillas especiales que harán que avances o te retrases. Todo ello hace que nunca sea predecible quien lleva la ventaja, ya que todo puede cambiar. En cuanto a los minijuegos, hay 80 diferentes de ellos, y duran aproximadamente un minuto, por lo que la acción llega a ser frenética. El objetivo a cumplir es diferente, y en realidad algunos de ellos son muy creativos. Para ello, cada jugador necesita tener en mano un Wii Remote Plus sin el non-chalk, mientras que el gamepad será utilizado solo a veces. La mayoría de los minijuegos requieren de habilidades básicas con el control, pero en ocasiones el resultado será simplemente al azar. Casi un volado entre los cuatro, pero ello no le quita diversión. Hay otros modos, como fiesta de juegos, donde hay actividades desde cinco minutos hasta media hora con diferentes juegos que pueden utilizar la cámara del gamepad para hacer caras chistosas o competir respondiendo preguntas. Además de que hay juegos exclusivos del gamepad, donde dos jugadores tomarán un lado del mismo y competirán directamente. En resumen, Wii Party U tiene muchas opciones para tus reuniones, ya que siempre hay algo por hacer. Los minijuegos son sencillos y divertirán a las personas que no tengan mucha experiencia en los videojuegos. Puede que no tenga el mismo carisma que Mario Party, pero es más similar a lo visto en Wii Sports. Es un título ideal para jugadores casuales, y como su nombre lo indica, no tiene mucho que ofrecer fuera de una reunión. ¿Te gustó este título? Ya lo puedes encontrar disponible en cualquier tienda Gamers. Encuentra tu sucursal más cercana en www.gamers.vg-tiendas. O también puedes ingresar a nuestra tienda en línea www.gamershop.com.mx para realizar tu compra de la forma más cómoda y sencilla. Oye, Clau, yo pensé que este juego solo salió en Xbox 360. No. Primero salió en Xbox One, después llegaba al 360, y se trata de Max and the Curse of the Brotherhood, una secuela de un título que vimos en el 2010, que salió en casi todas las plataformas, el Wii, PlayStation Network, por supuesto, el Live Arcade, dispositivos móviles. Y es un personaje que tenía como que el poder, a mí me gustaba mucho el primero porque ibas dibujando como cada una de las partes del mundo. Y aquí ahora es un poco diferente, ya que más bien se trata de un juego de plataformas, pero pues es recomendable, por así decirlo. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que al Xbox, a la familia Xbox, le hacen falta precisamente este tipo de juegos. No necesariamente que sean para niños o que estén vinculados con Kinect, sino que sean como en un tono ahí más infantil, familiar, sin necesariamente ser completamente de Kinect. Pues me parece que es una buena propuesta. Quizás no es tan atractivo como otros juegos que hemos visto, pero bueno, ahí está. Y por eso lo pusimos. También hay una sequía de títulos en este momento, amigo, y es de los pocos que han salido. ¿Estás diciendo que por eso lo pusimos? Pues más o menos, más o menos. Lo bueno ya viene dentro de unas cuantas semanas, pero en esta semana en Gamers Download tenemos este juego de Max and the Curse of the Brotherhood. Vamos a verla. Gamers Download, Max and the Curse of Brotherhood. Muchos padres de familia adquirieron estas navidades Xbox One y probablemente se encontraron con una escasez de juegos para los más pequeños del hogar. Más que un reclamo, es una situación que refleja un síntoma actual en todas las plataformas. Los juegos están dirigidos a un público un tanto más crecido. Por ello, el ver entregas que cualquiera puede jugar es un alivio, aunque sean descargables. Es el caso de Max and the Curse of Brotherhood. Max y su marcador mágico protagonizaron ya un título medianamente popular en móviles. Bajo esta premisa, regresa en una aventura para rescatar a su hermanito. Luego de aplicarle un conjuro para que se aplacara y dejara de desordenar su habitación, lo mandó a un mundo donde Mustacho, un malvado mago, planea absorberle la juventud. Por fortuna, una hechicera ha puesto su alma en el interior del plumón. Dicho artefacto tiene la habilidad de construir objetos y borrar obstáculos, aunque posteriormente incluso podrá servirte como arma. De esta manera, un juego que inicia como un título de plataformas se convierte en uno de asépticos mediante la presencia de un simple marcador. La mecánica del juego recordará otros títulos como Limbo, aunque sin el drama del niño sombra. Se trata de explorar los niveles buscando la forma de evadir los obstáculos y enemigos que frente a nosotros se colocan. Para esto, el marcador podrá modificar el panorama al colocar plataformas o quitando estorbos, aunque debes medir bien cómo lo usas o te crearás tu mismo barrera sin solución. Max no tiene ninguna resistencia, por lo que basta un solo toque del enemigo para morir. Así, el reto crece. Todo en un universo que se ve idéntico a una película animada, aunque por desfortuna, bajones en la fluidez de la animación suelen cortar este efecto. Si el solo tener ingenio para superar los obstáculos es bastante aceptable, el juego te otorga otros como la cacería de los ojos con los que Mustacho vigila este mundo. Sin embargo, aún así pareciera que durante buen rato no le sacas jugo a todo lo que los poderes del marcador pueden ofrecer. No estamos ante un juego sobresaliente, pues tiene fallas gráficas, un argumento bastante común y una jugabilidad que pese a ser poco explotada, no es precisamente original. Lo que no podemos negar es que es muy divertido, tanto para los pequeños como para jugadores más adultos. Incluso hay que admitir que puede resultar ampliamente desafiante en algunos tramos. Así que si buscas un juego que te rete mentalmente, la metida de pata de Max con la magia espera por ti. ¿Te gustaría descargar este juego? Recuerda que en Tiendas Gamers puedes adquirir tarjetas de prepago para muchas compañías, incluyendo para Xbox Live y para PlayStation Network. Además, también puedes adquirir tus tarjetas en nuestra tienda en línea www.gamershop.com.mx, donde no pagarás por el envío y te haremos llegar tu código por correo electrónico. Yo sé que lo extrañaban. Sí, nosotros también y por fin. Regresa Retro a Gamers TV y agárrense con un título. Increíble 1994, Airworld Gym. Buenísimo. ¿Se acuerdan que hubo un tiempo donde salieron las Tortugas Ninja y querían que las Tortugas Ninja estuvieran en todo, que estuvieran así en tele, en videojuegos, en juguetes? Algo así intentaron con Nerdworking. Sí, que era un nuevo personaje, el cual sin duda sí fue popular. Por supuesto, no tuvo la magnitud como las Tortugas Ninja, pero fue bueno porque lo vimos obviamente en videojuegos, el cual el primero que salió en Genesis. Grandísimo juego de plataformas, el personaje bastante bueno, pero era conocido por su muy buena animación que tenían los gráficos. Y bueno, a la larga el título tuvo otras entregas y también lo llevaron a productos, por supuesto, juguetes, incluso caricaturas. Sí, de hecho, para ahí salió una secuela, salió en todas las consolas, salió en Super Nintendo, salió en PlayStation, salió en Game Boy. Pero considerado buenos los dos primeros, nada más. Sí, ya el 3D, el que salió en Nintendo 64, no tanto, pero ¿te parece si vamos a verlo aquí? Vamos con el Retro, Airworld Gym, ¡por fin! Amamos los videojuegos de los 90, la razón es sencilla, estaban completamente dementes. Conceptos fuera de este mundo eran complementados con una extraña psicodelia que retaba el entendimiento. Uno de estos proyectos nos dio algo tan simple y a la vez tan bizarro como una lombriz en un traje espacial con superpoderes. Así nació Earthworm Gym. Tal cual la historia es así. Un traje con amplios poderes cae del espacio encima de una lombriz que hasta ese momento solo tenía la preocupación de que no le echaran sal. La armadura, creada por un personaje con el simpático nombre de Cabeza de Mono, es utilizada por el buen Gym para salvar a la princesa. ¿Cómo se llama? No, chico del audio, sí sé cómo se llama, no es error. Su nombre es así, ¿cómo se llama? ¡Ay! Ahora entiendo de dónde sacan los chistes los monocilindreros que hacen el guión, caray. El título es principalmente una aventura de plataformas. Sin embargo, Gym tiene a su disposición una linda pistola con la cual puede destruir a animales mutantes. Sí, animales mutantes, como si fuera raro a estas alturas del partido. Además, para los jefes, estas criaturas de la creación se convierten en psicópatas. Así que ya te imaginarás lo delirante del asunto. Para sortear varios obstáculos, el mismo cuerpo de la lombriz es usado como leana. Así, los abismos en mundos donde los colores tienen un sabor a ácido se hacen menos pesados. Y también el gameplay varía lo suficiente para ver al gusano hacer cosas completamente dementes si quieres pasar el nivel. El juego no solo recolectó grandes críticas, sino que elevó la popularidad del personaje. Tuvo una serie de televisión, apareció de invitado en un juego de peleas, y como si fuera poco, ha logrado que se le extrañe. Pero tomando en cuenta que su último juego salió para el Nintendo 64, no podemos esperar una vuelta rápida. Jim, por tanto, encarna el espíritu de los 90 en un título que no te puedes perder si te lo llegas a topar. Es sarcástico, demente, y de paso, puede que veas como una vaca salida de quién sabe dónde se estrelle contra tu cabeza. Oigan chicos, ya no le hagan a eso, por favor. Banda, ¿saben qué es bien importante? Saber de dónde vienen todos nuestros videojuegos. Y creo que nos hacía falta un poquito tener una cápsula que fuera un poquito más académica, claro. Amigo, en 2014 por supuesto estamos estrenando contenido, nuevas secciones, y aquí a continuación tenemos una que se llama Gamers History, en donde en varias cápsulas constantemente le vamos a estar presentando la historia de cómo surgieron algunos de los estudios de desarrollo de videojuegos más importantes, la historia que ha marcado un legado que dejaron en la historia. Y por supuesto no podemos empezar con ningún otro que no se trate de Atari. Así es, con mucho orgullo les presentamos esta producción que hicimos aquí en la oficina y que les platica acerca de la historia de los videojuegos, pero sin más, vamos a verlo. Gamers History Atari Cuando uno escucha la palabra Atari, para muchos lo primero que nos viene a la mente es en la consola de color negro que contaba con juegos básicos que ahora nos parecen un poco arcaicos. Pero hay mucho más que ello en la historia de esta compañía que llegó a dominar el mundo de los videojuegos en la transición de la década de los 70 y los 80. La historia de Atari está ligada al empresario e ingeniero norteamericano Nolan Bushnell, fanático de la electrónica y de las computadoras durante su época universitaria en la década de los 60. Él se dio cuenta de que los medios electrónicos podían ser un negocio bastante redondo. En 1971, acabado de graduarse de la universidad, Bushnell fundó su primer compañía junto a su amigo Ted Dabney, que llevó el nombre de Suzuki Engineering. Realizaron juntos un juego de arcade llamado Computer Space, siendo el primer videojuego jamás vendido, pero a pesar de ello no tuvo el éxito que esperaban. Decidieron formar una nueva compañía en 1972, pero ahora sería nombrada Atari, siendo una palabra japonesa que significa dar en el blanco o recibir algo de manera fortuita. Y todo ello fue justo lo que ocurrió con ellos. Después de atender a una demostración de la consola Magnavox Odyssey, donde se podía jugar un sencillo juego de tenis virtual, Bushnell encargó a su nuevo empleado, Al Alcorn, mejorar el juego al que añadió un control más fluido y sonido al ganar o perder. Así surgió el juego de Pong, que después de colocarlo en una cabina de monedas dentro de un bar, se dieron cuenta del éxito que resultó ser, y así comenzó su comercialización por todo el país. Aunque años después, fueron demandados por haberse robado la idea del concepto original sin pagar los patentes. Gracias al éxito de Pong, decidieron publicarlo en los hogares en una consola que se conectaba a la tele en el año 1975, siendo el producto más popular esa Navidad en un esfuerzo en conjunto con la tienda Sears, que aceptó vender su creación. Durante esta época trabajaron en Atari muchos jóvenes talentos que después se convertirían en leyendas de la computación, como Steve Jobs y Steve Wozniak, creadores de Apple. Después de haber fundado Atari con tan solo 500 dólares, en 1976 Bushnell vendió la compañía Warner por 28 millones de dólares. En 1977 lanzaron su primer consola casera con cartuchos intercambiables, que podía reproducir los 10 títulos que había en el momento. Esta idea también fue producto de otra idea de la competencia, en esta ocasión de la consola de la compañía Furchal, que tenía el mismo concepto. Gracias a la inversión de Warner, las primeras consolas de Atari lograron ser un rotundo éxito. El famoso Atari 2600 tuvo un precio de 200 dólares. Esta consola tenía una resolución de 40 por 192 pixeles y tenía la capacidad de reflejar 128 colores, aunque solo cuatro en una misma línea. En las oficinas de la compañía, donde se programaban la mayoría de sus títulos, existía un ambiente de total libertad creativa y laboral. Era un lugar alocado donde no había horarios y podías hacer lo que quisieras dentro de sus oficinas. Sus juegos se basaban en mecánicas sencillas, aunque mucho de ello era experimentación. Y aunque había juegos publicados por compañías que pasaron a ser importantes en la historia, como Activision, Midway y hasta Nintendo, también hubo muchos juegos creados por independientes, pero sin la regulación de calidad necesaria para hacer juegos vendibles. La saturación de juegos y consolas imitadoras de mala calidad a altos precios fue la causante de que a inicios de los 80 se llegara a tener una crisis en la industria, que llegó a su cúspide en el año 1983 cuando se sobrecomercializó el ahora infame juego de E.T., basado en la película y que es considerado como el peor juego de la historia. Además, la versión de Pac-Man en Atari también dejó mucho que desear. Todo ello causó que los consumidores perdieran la fe en los videojuegos y muchos dieran por muerta a la industria, incluyendo al mismo Bushnell, hasta que llegó Nintendo con Mario y revirtió la historia. Atari continuó publicando videojuegos a lo largo de los siguientes 20 años, pero ya no era la compañía más importante como lo fue en sus inicios. Intentaron adaptarse a la competencia con nuevas consolas, pero no lograron alcanzarlas. Incluso continuaron vendiendo el 2600 y sus juegos hasta la década de los 90. Y después de pasar por varias manos y dueños, fue apenas el año pasado, en el 2013, cuando la compañía terminó en bancarrota, cerrando su ciclo de vida. Aún así, la industria le debe mucho a Bushnell y a su visión emprendedora de comenzar a trabajar en los videojuegos en el momento indicado. Puede que muchas de sus ideas no fueran originales, pero ya forman parte de Gamer's History. Hemos tenido un inicio de año un poco lento en cuanto a lanzamientos, pero eso no quiere decir que la batalla por ser el juego más vendido de la semana deje de estar reñida. Aquí está el Top Ten, donde solo los mejores estarán presentes. Comenzamos con el décimo puesto, desde donde Seiya y sus amigos luchan contra las fuerzas del mal buscando volver a escalar posiciones con los Caballeros del Zodiaco Soldados Valientes. Un puesto arriba de ellos tenemos a otro grupo de soldados que luchan por la libertad desde otro campo de batalla. Se trata de Battlefield 4. Ahora lo vemos en la novena casilla. Mientras que en el lugar 8 están las legiones del Imperio Romano desatando su furia en la nueva generación con Rise of Rome. Defiende al Imperio en esta épica historia. Iron Man, Spider-Man, Thor o Wolverine, no importa cuál sea tu favorito, todos ellos y cientos de personajes más los podrás encontrar en LEGO Marvel Super Heroes, luchando para defender la Tierra. Su gran aventura continúa en la lista desde la posición 7. Cuando el mundo te necesita hay que responder al llamado del deber. Es una filosofía que hasta el perro Rayleigh obedece en Call of Duty Ghosts, juego que encontramos hoy en el sexto lugar. Pero demostrando que es el rey de las plataformas, tenemos a Mario y sus amigos con el nuevo disfraz de gato en Super Mario 3D World. Las bolas de estambre no son suficientes para frenar su paso. Ellos ocupan esta semana el quinto lugar. El tesoro más grande que ha desenterrado Edward Kenway y su tripulación ha sido protagonizar uno de los mejores juegos que hayamos visto últimamente. Su extenso mundo abierto continúa maravillándonos en Assassin's Creed 4 Black Flag. Por ahora están en la cuarta posición. El torneo apenas comienza, pero parece que en FIFA 14 ya comienzan a buscar nuevo director técnico. Bajan del primer lugar hasta el tercero después de unas jornadas de muchos partidos. Los jóvenes disfrutan de su modo creativo, los adolescentes de su modo de supervivencia y los adultos vuelven a ser niños otra vez. Es Minecraft, que regresa a los primeros lugares. Continúa creando su legado desde la segunda posición. Pero en la cima de la lista tenemos a los tres reyes del crimen y del caos en Grand Theft Auto V. Desde evadir a la justicia hasta encontrar extraterrestres, simplemente no han dejado de trabajar. Si es que a eso se le puede llamar trabajo. Soy Alexandra Vicencio y regreso a la tienda con Ash y Clau, quienes no serán los reyes del crimen, pero sí de jugar todo el día. El rey reclama su trono y GTA V regresa al primer lugar en el Top Ten de esta semana en Gamers TV. ¿Cómo van a esperarse, no, amigo? Creo que todo está bien, Clau. Creo que ahorita todo volvió a su lugar. Creo que ahorita ya podemos emprender nuevas aventuras, Clau. Tú puedes endeudarte con un carro, una casa. Ahorita todo está. Está bien. Por ahí en segundo lugar también vivimos a Minecraft, FIFA. Nuevamente se coloca dentro de las tres primeras posiciones. FIFA es la canasta básica. Está bien, está bien, me da gusto, está bien. ¿Y ya venden el balón suelto y como casita feliz o todavía no, Clau? Todavía no puedo. Acuérdate que viene el kit, el juego y el balón. ¿Pero el balón solo no puedo? O sea, no se puede todavía... No, en una es así. Si le hicieras el ojo al que te está atendiendo en Gamers, igual en una es así. Hola, muchachos de Gamers. Oye, y recordarle a toda la banda que por ahí tenemos un concierto, Clau. ¿En serio? Buenísimo. ¿Otro? Sí, y este no se trata de Zelda, Clau. ¿De qué se trata? Cuéntame. De Final Fantasy y se llama Distant Worlds. Tiene la música de toda la serie. Va a estar presente Nobuo Uematsu, quien es el compositor de la mayoría de rolas dentro de la serie. Y creo que es algo que va a ser infaltable. Como siempre, aquí en Gamers tenemos el compromiso de ofrecer experiencias únicas, memorables, ser diferentes a todo lo que hay allá afuera. Y traemos una vez más un concierto, y como bien dice Ash, se trata de Final Fantasy, Distant Worlds. El concierto oficial de Square Enix, que tiene los temas musicales, por supuesto, de la serie. Uematsu estará aquí y lo mejor de todo, amigo, es que agárrate. Porque ahorita la banda que nos está viendo, seguramente lo está haciendo el sábado, dominguito, tenemos la promoción de que ponemos en promoción, en serio, en promoción exclusiva, por unos cuantos días, los boletos de todas las secciones, sí, todas las secciones al 2x1. Esta promoción es a partir del miércoles 15 de enero y hasta el martes 21 de enero. Ojo, todos los boletos a los 2x1, porque sabemos que a la banda siempre no le gusta. Y sola, para que no vaya forever alone. Ahí está. Oye, y si me pongo a acosar a Nobuo Uematsu afuera ahí del Auditorio Nacional para que me firme mi Final Fantasy 3 de Super Nintendo, ¿se va a poder o no? No, va a estar difícil, amigo. Para eso había boletos VIP, los cuales se me dieron en 10 minutos, así que va a estar difícil. O sea, que le estás diciendo a la gente que ya se la... No, no, sí lo va a poder ver, por supuesto. ¿Y firmarlo? Algo se nos ocurrirá. Ah, claro. A ver qué hacemos. A ver qué hacemos. Ya sabes que somos bastante creativos. A ver qué hacemos. Ahí llenamos una tienda gamers del centro ahí, que hagan fila y todo. Uy, eso estaría bueno. Para que les firmen Nobuo Uematsu. Hay que plantearlo. Hay que plantearlo. Recuerden, 12 de marzo al Auditorio Nacional, 8.30 de la noche, concierto de Final Fantasy Distant World. Los boletos están a la venta, por supuesto, en Ticketmaster, en el sitio en línea, en los puntos de venta Ticketmaster y taquillas del Auditorio Nacional. Así es, banda. Y también no olviden seguirnos en www.gamers.vg, en nuestro Twitter, en nuestro Facebook. Ahí tenemos todas las noticias, todas las reseñas, todos los videos que hacemos y producimos aquí en la oficina de Gamers Media. Sí. ¿Algo más, Clau? En las redes sociales y la tienen en línea gamershow.com.mx. Como siempre, un placer estar aquí con toda la banda y nos vemos la próxima semana. Yo soy Asher. Yo soy Clau. Chao. Bye.